¿Cuál es el eje de su campaña? Nosotros creemos que la ciudad tiene que tener un cambio, tiene que tener un salto hacia una mejor calidad de vida para los paranaenses, tiene que ser una ciudad más moderna, tiene que ser una ciudad sobre todo que le dé más oportunidades a los propios paranaenses. Entonces, este cambiando apunta a eso, pero el Juntos también apunta a que nosotros no vemos un cambio posible, no vemos una transformación en la sociedad que hace falta si no lo hacemos entre todos, si no le ponemos un condimento de cultura y valores y si no lo hacemos entre todos. Cuando los cambios no son entendidos entre todos los sectores, los cambios no se dan. Así que nosotros decimos que Paraná está sentada sobre una base que en la década de los 80 tal vez fue una base importante que tiene que ver con empleo público y con comercio, y esa sustentación económica, pero también esa sustentación social, ya no va más. Hay que cambiar, hay que buscar incorporar otros métodos de transformación en lo social, en lo político y también en lo económico. Así que con la planificación y con la transparencia como elementos, nosotros creemos que hay que buscar otra Paraná. Bien. Y en esto, ya habíamos hablado con vos, Gustavo, con anterioridad, aparece María Paula. Destaco que lo tuyo nace primero como una militancia ambiental, por decirlo de alguna manera, que no deja de ser eje de campaña, al menos creo que tiene que ver muchísimo con el interés de ser parte, de dar este paso hacia la política. Así es. La variable ambiente es la variable en donde se ven las consecuencias de planificar puramente desde lo económico. es la variable que está más dañada junto con la social. Y lo que nosotros promovemos es un desarrollo sustentable, es decir, que tenga en cuenta la economía, el ambiente y la sociedad. El cambiando junto es cambiar de manera participativa, como sabés que me gusta trabajar a mí y a todo el equipo, y ahora en conjunto con el equipo de Gustavo. Y poder pensar la ciudad desde estas tres variables, porque está claro que nadie lo ha hecho antes. Entonces, lo que proponemos es realmente un cambio. No solamente de trabajar de modo participativo, que es algo que ya está, que es tendencia a nivel mundial, digamos, saber qué quiere la gente para poder satisfacer esa necesidad, sino tener en cuenta las tres variables, economía, ambiente y sociedad. Por eso hablamos también de una matriz económica. El Estado no puede ser el mayor empleador de la ciudad de Paraná. Esto no sucede en ninguna ciudad progresista. Lo que debemos hacer es dar fuentes de empleo dignos y generarlos y estimularlos para que la gente pueda tener un trabajo y se pueda desarrollar y de este modo ampliar la base de la gente que trabaja. ¿Cómo hacerlo? Nosotros encontramos tres locomotoras, tres ejes, tres caminos posibles. La locomotora del turismo en serio, digo en serio, con un Estado que deje en condiciones la ciudad para que sea una ciudad que es linda, pero mejorarla desde el punto de vista urbanístico, con la incorporación seriamente de la parte privada, un turismo que apunte a vincular a Paraná con todos los sectores. Nosotros estamos muy cerca de Córdoba, de Santa Fe, de propio Mendoza, Uruguay, Brasil. La segunda locomotora o el segundo camino para nosotros es el polo tecnológico. Hoy en este momento hay 50 personas que en Paraná están trabajando en lo que es mejorar en los sistemas, consolas, software, juegos, aplicaciones. Nosotros eso queremos en un polo tecnológico permitir que el Estado, a esos paranaenses le pidan que desarrolle esos programas y allí desarrollarlo. Todo esto es copia. Nosotros hemos copiado las cosas que han sido exitosas en otro lado. Y siguiendo con ese camino, el tercero, que es el emprendedorismo o el asociativismo, no hay ninguna razón por la cual Paraná no pueda tener un mercado de frutos. Nosotros tenemos cerveza, tenemos vino, tenemos dulce, tenemos artesanías, tenemos cultura, tenemos coro, tenemos pintores. Nosotros podemos tener tranquilamente un lugar que nos sirva para vincular las tres cosas. Para vincular el turismo y que tenga el turista un lugar para ir o otro lugar para ir. Que tenga el polo tecnológico, el desarrollo como lo tiene en Santa Fe. No estamos hablando del de Rosario o el de Córdoba. Hoy Santa Fe, el 25% de lo que saca como elemento propio, como elaboración propia, está desarrollado en el polo tecnológico. Nosotros lo queremos desarrollar de manera cierta. Esto nos va a dar más oportunidades desde el aspecto productivo, pero también desde el aspecto social. Han estado recorriendo la ciudad, ¿con qué se han ido encontrando? Y en el diálogo con los vecinos surge también, más allá de lo que uno puede proponer como proyectos o plataforma, las necesidades concretas de la ciudad. Necesidades concretas de la ciudad son infraestructura, conectividades, poder tener acceso al agua potable, la recolección de residuos. La verdad es que hay dos para nada. Una es la dentro de bulevares y otra es fuera de bulevares. Y bueno, esto se nota en la calidad de vida de la gente y sobre todo capaz en el estrés, por así decirlo. Creo que Paraná necesita una planificación para poder emprender estos caminos, tres ejes que establece Gustavo, porque es un desafío poder darle una continuidad y una política de Estado a esto. Y para que eso suceda y tener en cuenta el desarrollo de los barrios y de la periferia, se debe plasmar en una ordenanza que se llama Código Urbano, que debe ser los usos de suelo establecida acorde al territorio, a la cuestión participativa de la gente y también pensando en la actividad económica. Porque los usos de suelo regulan la actividad económica. Y la actividad económica es la que genera ingreso al Estado y está directamente relacionado al valor del bien inmueble. Por eso es que es necesario que hablemos de desarrollo, pero no de algo, una idea que sí se nos ocurre, sino que estamos diciendo cómo lo debemos hacer y de qué manera. Y para que eso suceda debe quedar plasmado en el Código Urbano. Por último, pensaba en las PASO, pensaba en la interna que tienen que dar. En ese sentido les tocó un escenario bastante complicado. ¿Cómo se ven y cómo analizan a la hora de que el votante vaya a elegir por ustedes entre las diferentes opciones? La participación de nuestra lista. Primero que somos la única fórmula mixta. La intergeneracional. Todo el mundo habla... Yo no me meto, me voy. Algo quiso decir, pero ella es la mayor. Abantamos mayor cantidad de público. Ella es la mayor de la fórmula. Digo, la primera fórmula mixta, y bueno, a ella le gusta decir que es más grande que yo, pero también es una alternativa que viene desarrollando los cómo desde diciembre. Nosotros dos veces por semana, tres veces por semana, vamos diciendo qué vamos a hacer con los servicios públicos, qué vamos a hacer con obra sanitaria, qué vamos a hacer con cada uno de los elementos. Y esto es positivo, porque me parece que de acá en adelante, a partir de la presentación de todos nuestros equipos trabajando, ya nadie va a poder mirar al costado y hacerse el tonto a la hora de decir los cómo. En ese sentido, nosotros estamos tranquilos. Por supuesto que somos la lista que menos visibilización tiene, porque es la lista que menos recursos tiene también en lo económico. Si no contáramos con la gentileza del canal, que nos abre la puerta para que nosotros podamos decir nuestras propuestas, hoy no estaríamos al aire. Digo, estas cosas van en contra, pero a nosotros nos importa la ciudad, a nosotros nos importa trabajar, así que lo que hemos decidido hacer con Paula es caminar y golpear puerta por puerta y visitar a cada uno de los paranaenses, porque en Paraná están los problemas, pero en los paranaenses están las soluciones. Bueno, dos muchísimas gracias por venir. Ya queda poco tiempo, digamos, en relación a las elecciones, pero imagino que siguen, digamos, en este camino hacia las primarias. Hemos conocido la propuesta, alguna de las propuestas de los postulantes por la lista 512, cambiando juntos. Gustavo Curvale y Paula Armándola visitándonos rumbo a las PASO. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.